Con el propósito de actualizar la política pública municipal de salud mental, al tenor de la política nacional de salud mental que rige en este momento, hemos iniciado las reuniones que convocan a diferentes estamentos de la sociedad, del orden académico, del orden comunitario, del orden gremial, con el propósito de ir recopilando la información de lo que pretende el municipio de Manizales con la salud mental. En la Universidad de Manizales se hace la primera reunión, una reunión muy efectiva, que es el preámbulo de una serie de encuentros que nos permitirán facilitar el encuentro de las ideas y el encuentro del diagnóstico de necesidades que requerimos para la solución de nuestros problemas de salud mental. Entonces, recordemos, hemos iniciado un proceso absolutamente importante que consiste en renovar la política de salud mental del municipio de Manizales. Gracias.